Gratitud más que amor siento por esa adolescente que cada tarde a mi paso por delante de su ventana recompensa con una sonrisa mi trabajo agobiador del día entero. Su inocencia no se ha espantado de mi tristeza que trasciende y contagia para calmar mi desesperación. Ella responde a mi galantería con un tímido silencio mientras me envuelve en la más persistente de sus miradas dormidas atenuando mi propio dolor y el que acabo de recoger a mi paso por los barrios de la miseria y del vicio. Gratitud nada más para el adolescente que me protege contra la desgracia por todo el resto del día siguiéndome con la vista hasta que desaparezco entre los transeúntes de la calle interminable.